Uno, esto se baila pegado, dos, muévelo mami acorrucao, tres, esto se baila de lao, cuatro, muévelo como un melado. Y ahora si, que vamos a celebrar, bailar, gozar, con el baile melado. Y las mujeres moviendo la cadera, de lao a lao, coge tu pareja y vamos a bailar. Y a mi me gusta la manera, la manera, como tu mueves la cadera, la cadera, vamos a la pista pa' que me vuelvas locos, y con tu figura bailes más que un tronco. Es que yo sé que tu estás bien buena, los muchachos me lo dicen que te ves bella y por eso eres mi reina. Cuando caminas tu te ves bella y me alumbra como una estrella, eres tan coquete y todavía más bella. Y con esa espalda ahí como me queman, mami chula mueve la cintura, como a mi me gusta con sabrosura. Mami chula mueve la cintura, como a mi me gusta con sabrosura, y a ella le gusta bailar. Melado, eso se baila pegado, melado, muévelo mami chula corrucao, melado, esta chica me vuelve a mi loco. Melado, 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 dulce como un caramelo, melado, la mujer si lo baila es bien bueno. Melado, todo el mundo quiero bailar y lo diga, melado, melado, melado. Y a mi me gusta la muchacha, la muchacha, es que le gusta el vacilón y la parranda, y cuando pongo mi reggae cumbia, como lo bailan, como lo tumban. Y las mujeres que se pongan a bailar, y las mujeres que se pongan a gozar, y las mujeres que se pongan a bailar, porque a mi me gusta tu forma de mediar. Y baila que baila, como me gusta, baila que baila, nena linda, baila que baila, más que un trompo con el paso sexy que me gusta a mi. Melado, esto se baila pegao, melado, muévelo mami chula con tu cao, melado, esta chica me vuelve a mi loco. Melado, 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 dulce como un caramelo, melado, la mujer si lo baila es bien bueno. Melado, todo el mundo quiero bailar y lo diga, melado, y todo el mundo dice así. Uno, dos, tres, cuatro, y ahora dale para abajo, meñando tu cadera, tú te vergüena, tú te vergüena. Y ahora sube para arriba y menea tu manera, tú te vergüena, tú te vergüena. Le doy la mano para arriba, a una guatecita, agarra tu parla y menea lo así, 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 girl. No, 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 no. La puta no es como las br Rashidone de pe Afarrake. Ellos es en mamacitas atrás. What? Fuck, you hurt me bitch. Oh, no, no. Do you want to be cool? Do you want to be cool with that bitch? I forgot you are beingに 10 chulas, por women. What? Ya, that's right. I bet you she is, and look. Okay, she is real. helmet night. Really? What? ¡Ajá!